¿Cuáles son los principios de los municipios? ¿Cuáles son los principios de los municipios? El Censo de Gobierno de Inegi, lanzado este año, encontró que solamente 54% de los policías están certificados. Un problema que está relacionado con la baja profesionalización es el corto periodo de gestión. En tres años es muy difícil pensar que un municipio va a poder resolver todos los problemas y garantizar y crear instituciones sólidas. Hay que pensar en mecanismos para solucionar ese problema. El último tema es la baja revisión de cuentos en los municipios. Los municipios hoy en día no están teniendo cuentos de sus habitantes. Un claro ejemplo de esto es que solamente 40% de los municipios obligan a sus funcionarios a dar declaraciones patrimoniales. Esto implica que hoy en día no podemos saber cómo entraron y cómo salieron los funcionarios municipales o si se enriquecieron de esta labor. También, por ejemplo, 60% de los municipios no contemplaban mecanismos para sancionar funcionales públicos corruptos. Sin estas medidas, es difícil garantizar que hay un beneficio de un mercado administrativo. Necesitamos hoy en día, y es impostergable tener un debate serio, sobre cómo mejorar a los municipios y cómo hacerlos cumplir con sus labores. No hacerlo será responsable y será condenarnos en un círculo de baja competitividad y bajo crecimiento económico.